Hola, hoy vamos a hablar de tecnologías inmersivas. Para ello tenemos con nosotros a un invitado muy especial que se llama Asir Arraa y que es experto, es desarrollador de experiencias de realidad virtual y además trabaja en un proyecto que se llama Perception Lab. Hola Asir, cuéntanos qué es todo esto que tenemos aquí. Bueno pues esto, sobre todo lo que tengo puesto son unas gafas de realidad virtual que también os puedo ver por activar la cámara por lo cual también es realidad aumentada porque la diferencia de realidad virtual de aumentada es que cuando es aumentada tú ves también lo que hay fuera y que si es virtual pues solo ves la experiencia de un programa. Estas son las últimas gafas que las ha sacado Oculus, pero en principio ellos ya avisan que son para desarrolladores, no es una cosa dedicada al público general, no se pueden comprar un corte inglés o un medio amargo. O sea que si cualquier persona quiere comprar alguna de estas tecnologías, ¿cuáles podría adquirir? En principio todas, pero como son tecnologías un poco precarias todavía, normalmente suelen pedir que acredites que eres un desarrollador porque ellos no quieren que la gente tampoco vaya diciendo, pues por ejemplo la resolución no es buenísima todavía, entonces no quieren que la gente diga, pues ¿qué más es la tecnología antes de que se madure y vaya al público? Esta por ejemplo es una cámara 360, esta es de la marca Rico, estos tienen impresoras pero se han animado a meterse en un mundo un poco más inmersivo, ¿no? Esto lo que hace es tirar fotos 360, por ejemplo vamos a hacer una hora, yo aquí, y estas fotos lo que hacen es, como tiene dos lentes, pues la cámara se borra a sí misma y captura todo lo que está aquí, todo el plató, todo sale en una foto y puedes moverte a través de ella o puedes también activarla y dejarla grabando un vídeo 360. Entonces este vídeo se puede ver dentro de las propias grabas. ¿Y este otro? Este es el Lightmotion, que es un aparatito que en principio se hizo para manejar las pantallas con las manos, pero luego lo que hicieron con Oculus fue acoplárselo a la propia parte delantera de las gafas y con ello podemos conectarlo así, entonces nos podemos poner las Oculus y aquí podríamos ver nuestras propias manos e interactuar con todo el móvil, que si podemos manejar pues objetos, manipular cosas, como si estuviésemos en un mundo virtual. Bueno, vamos a probar, vamos a probar, enséñame. Vale, Esther, pues vamos a poner una experiencia que es bastante inmersiva, donde te voy a poner fuera de un cine, luego te voy a poner una película y la vas a ver en distintos sitios. Uno es una sorpresa, así que te pongo las gafas, mira alrededor, ¿dónde estás? Fuera de un cine, ¿no? Como la entrada, por lo menos. Sí, la entrada parece a una cita. Sí. Mira, mira los carteles que tienes enfrente, se ven en el Sons, ¿no? Es una película. Sí. Vamos a cambiarte al hobby. ¿Este es el hobby? Sí. Vale. ¿Y ahora dónde estás? En la sala de ti. Mira alrededor, mira el proyector detrás tuyo, mira el cuero del asiento. Uy, el asiento. Mira dónde están las palomitas, no tienes ahí a la derecha, abajo. Ahí está, lo refresco, palomitas. Mira la pantalla ahora y te voy a mover de esa hora. Y ahora mira. Ahí va, ¿dónde estás ahora? En la luna. No tienes ahí Apolo, también tienes las palomitas, el asiento, la tierra está por ahí, ¿no? El cielo. Y ahora mira la pantalla y te podemos poner la película que vas a ver El Hobbit en 3D y en la luna. Así que ahora estará empezando. Te voy a dar un poquito de volumen. Y ahora, mira El Hobbit en 3D sentada en la luna. ¿Ya ha empezado? Sí. Los créditos. Se ven los personajes en 3D. Casi me voy a dar un paseo con ellos. Qué bonito el paisaje. Pues eso es más o menos la sensación de estar en otro mundo. Así que con esto ya puedes tener una casa muy fea, un cine en tu salón. No me importa ya ni el televisor, ni nada de lo que hasta hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? Para tener el sistema con cinema. Bueno Sir, pues muy interesante. Muchas gracias. Pues nada, vosotros por invitarme.